Y en nuestra entrevista central tenemos aquí a nuestra hermana, la política querida Miledis Núñez. Bienvenida aquí a nuestro espacio, su espacio ya, el toque del mediodía. Sí, muy buenos días a todos los amigos. Tela Evidente que día tras día sintonizan este importante programa. Buenos días a Roberto, a Paola, a Yudel, que a Luis Reynoso, a cada uno de los que están sentados en su casa. Un saludo especial y una feliz Navidad. Bien, inmediatamente estamos en política, a pesar de que a ley de días, de Nochebuena, Año Nuevo y todo lo que tiene que ver, se siente una brisita natural, natural. Mire, Miledis, inmediatamente vamos a entrar en política. En la introducción yo más o menos hice un sedazo, un collage de los cargos y lo que usted significa en el ámbito político, ex gobernadora, ex regidora, parte importante del Comité Central del Partido de la Federación Dominicana, fue candidata a alcaldesa, con muy buenos números. Y ahí me detengo con el tema candidata a alcaldesa. Hoy tenemos una Carlin Chávez que está votando por la misma posición que usted tuvo, yo diría, no sé por qué, no sé. En febrero yo ganaba, y con mucho, en febrero yo ganaba. Yo no entiendo, pero son de la cosa de la política, usted entiende mejor que yo de política. Pero hoy está una Carlin Chávez y está por una alianza Rescate RD, donde el PLD está apoyando estas aspiraciones. ¿Cómo usted se identifica con esta candidatura de Carlin Chávez? Bueno, yo le voy a decir algo. Al Miledis Núñez no poder llegar por la ola, porque fue una ola a nivel nacional que quería un cambio, ya el pueblo sabe lo que significa el cambio del PRM, y qué bueno que sea la compañera Carlin Chávez, quien sea la primera alcaldesa electa, porque anteriormente ya tuvimos una alcaldesa, electa por el pueblo, porque es una persona que, aunque no tengo muchos años conociéndola, es una persona honesta, capaz, donde yo entiendo muy solidaria, no tan solo con el deporte, sino con la clase más de poseída. Y es la primera vez que tres fuerzas políticas, tres partidos mayoritarios, nos unimos para llevar a la alcaldía una alcaldesa, una alcaldesa que yo estoy segura que va a tener siempre el corazón al lado del pueblo. Y más, yo te puedo decir que le digo a mi equipo, que está completamente con ella, al igual que está el equipo, el partido de la liberación dominicana, igual que está la fuerza del pueblo y el mismo PRD que es su partido. Entonces, nosotros entendemos que vamos a tener, vamos a ganar con Carilín, y vamos a ganar abrumadoramente porque ella hace poco que fue proclamada. Y si tú ves las encuestas, oye, va para arriba, y el que va para arriba y otro que viene en picada, nunca se van a juntar. ¿Cómo así que viene en picada? Sí, sí. ¿Entonces se refiere al candidato del PRM a la alcaldía que viene en picada? Carilín va hacia arriba. Y cuando uno sube, el otro... Bueno, eso es física básica. Cuando alguien sube, el otro baja. Entonces, yo entiendo que Carilín será la próxima alcaldesa de San Francisco, de Macorís, conjuntamente con los tres partidos que le apoyamos y la sociedad en sentido general, porque ella no será la alcaldesa de esos tres partidos cuando el pueblo franco-macorizano la elijamos, ya va a ser la alcaldesa de todos los franco-macorizanos. Y yo confío en ella. Así que... Y aquella vez no gané, te reitero, sí me siento ser muy municipalista, pero me siento representada en Carilín, y por eso yo le hice, y le vuelvo y le reitero, a todas las personas que me apoyaron a mí, que también ahora apoyen a la compañera Carilín Chávez. ¡Ay! Bueno. ¿Coge filete ahí? Un equipo peligroso, el equipo de Miledy. Es una maquinaria. Es una maquinaria. Entonces, esa misma maquinaria y todas esas palabras para Carilín, caramba, no sabía lo identificada que estaba usted con Carilín, pero a nosotros nos llenó de beneplácito, y lo puedo decir, con su candidatura a la diputación por la provincia Duarte, o mejor dicho, por la circunstancia. Por la provincia Duarte. Por la provincia, sí. Por la provincia Duarte. Diputada, porque sentimos el PLD un poquito como medio tímido, medio lento. Frío. Es frío, ¿verdad? Muy frío. Sí. Pero usted como que le dio, entre usted y Carilín, señores, las mujeres al poder, como que le han dado los mismos PLD y te dijeron, pero ahora sí. O sea, como que esa candidatura suya, como a última hora, como que, como que a última hora. Si usted lo pudo haber hecho desde un principio, usted es una mujer querida tanto dentro y fuera del partido. Sí, ciertamente, soy muy querida y, mire, le agradezco en el alma a la sociedad franco-macorizana y de la provincia Duarte el gran aprecio que me tienen. Por mí no tan solo votan peledeístas, votan de otros partidos, pero sobre todo esa sociedad civil que se identifica con una persona como yo, que, según ellos, soy una persona honesta y, según yo, sencilla, que le llegue al pueblo, líder comunitaria, que no tan solo soy líder política. ¿Y el por qué salí ahora? Este, el comité político hizo una encuesta y vio que yo estaba en la posición número uno, tanto en otros partidos, como aliados, como lo del PLD. Pero también los otros partidos, por ejemplo, hubieron dos o tres PRMistas que me dijeron, mira, la del PLD, tú eras la que estás dando más alta. Pero yo no me había inscrito. No me había inscrito, en primer lugar, porque mi madre tuvo una situación de salud por algunos años y tiene 94 años, y yo dije que el deber primero mío era mi madre. Correcto. Entonces, ya mi madre se recuperó. El comité político a unanimidad aprobó que yo fuera candidata a la diputación. Me dejaron pensarlo, lo analicé. Primero le dije que no por la situación de mi madre. Pero ya mi madre, al recuperarse, nada, le dijimos que sí, porque al más alto organismo del Partido de la Liberación Dominicana, entiendo que por algo es. Y porque nosotros ahora estemos en la oposición, una dirigente del PLD, o un líder del PLD, no puede negarse cuando la situación está difícil. Tú me entiendes, hay PLD y dice, no, yo no puedo, no tengo recursos. Pero resulta ser que yo fui candidata cuando estábamos en el gobierno. Es una muestra de lealtad al partido. No, cuando, si el partido me necesita, yo tengo que estar. Se lo pidió el presidente del partido, Danilo Medina Sánchez. La alta dirigente. Sí, como vocero del comité político. Yo estaba reunido y me llamó él mismo, mi ley de aquí está el comité político reunido, y a unanimidad, conjuntamente con secretaría importante de organización, secretaría de asuntos electorales, entre otros que estaban ahí, acordamos que tú debes de estar en la boleta del PLD como candidata y próxima diputada, porque ellos saben que con la ayuda de Dios yo voy a ganar. Yo voy a ganar porque hay un pueblo que estaba ansioso. De mi partido me decían, ¿y atrás de quién vamos a salir? Sí, a la que conocemos es a usted. Gente de la sociedad civil, los grupos de mujeres, decían usted, usted es nuestra voz, usted es el que no ha ayudado. Y una ventaja que yo tengo es que cuando era funcionaria pública, gobernadora o diputada, yo no discriminaba, yo no decía, este es el PLD y hay que ayudarlo. Yo le puedo decir que yo nombré muchos médicos, muchas enfermeras, muchas violonialistas, conserjes, pero yo no sé de qué partido son. No, nunca le dije de qué partido es usted. Eso debería ser todos los políticos. Paola Estrella, adelante con tu pregunta para Miledis Núñez, candidata a diputada por el PLD. Así es, muchísimas gracias, Roberto. De verdad que hoy tenemos a alguien de lujo con nosotros, una mujer que me faltarían horas de estar aquí, hablar de las cualidades que ella tiene, ni más yo que duré tantos años al lado de ella y trabajando conjunto en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero mire, Miledis, yo me voy a remontar a lo que es la Alianza RD. Sabemos que... Tenemos más o menos un 90% consolidado. En lo congresual, vamos a un 60% y vamos en ascenso para ver si se llega. Pero, ¿qué usted cree en el caso de las Guaranas, que se está dando un fenómeno con respecto a la municipalidad? Pero no solo en las Guaranas, que son los dos de la fuerza del pueblo. Tenemos en Sánchez, en la provincia de Sánchez, que tenemos dos del PLD. La diferencia entre ambas provincias es que en Sánchez hubo un acuerdo. Sin embargo, en la provincia de las Guaranas hay un inconveniente. Una actual regidora se inscribió como candidata a lo que concierne a la alcaldía y entonces sale de lo que es el acuerdo de rescate RD. Usted, como alto dirigente del PLD, ¿apoya esa decisión de la actual regidora que está haciendo o van a hacer que ella decline de esta? No, para nada. Nosotros duramos meses trabajando para ir aliados y lo único que le solicitamos era que cumplieran el acuerdo donde hay un alcalde o director de la fuerza del pueblo, el siguiente era del PLD. Entonces, la fuerza del pueblo inscribió tanto al alcalde como a la vicealcaldesa. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana no podía ir sin candidatos. La compañera Cati Martínez era la que estaba compitiendo a nivel de la alcaldía y el Partido de la Liberación Dominicana decidió inscribirlo. Lo mismo sucedió... Pero en Sánchez... No. En Sánchez son los dos del PLD y ni del PRD ni de la fuerza del pueblo se inscribieron por el tema del acuerdo. Este, no sé lo de Sánchez, pero no estaba en negociación. Había un acuerdo firmado. Yo tengo el acuerdo, si quieres se lo puedo mostrar, por instrucción del presidente del partido, por instrucción del candidato presidencial. O sea, Sánchez y las Cuaranas, si hubo un acuerdo, fue violentando lo que ya ha acordado. O sea, lo mismo sucedió en Jaya. Sí, en Jaya. En Jaya la fuerza del pueblo decidió tomarlo los dos. Amén. Sí, pero también en otros municipios. Pero qué bien que vamos unidos en Cenoví y vamos a ganar Cenoví. Y vamos unidos en otro sitio y vamos a ganar. Entonces, que no es culpa lo que te estoy diciendo, que es del Partido de la Liberación Dominicana, sino que lamentablemente la fuerza del pueblo inscribió a vicealcaldesas que le correspondían al Partido de la Liberación Dominicana y nosotros para no, que no hubiesen grieta, lo que hicimos fue inscribir nuestro candidato aparte, porque no íbamos a ir sin candidato. Atención, rescate Redenova en las Cuaranas. Vamos a pasar con la periodista Videl Quiduarte y su pregunta. Adelante, Videl. Buenas tardes, formalmente. Buenas tardes. Hemos visto una ola de peledeístas yendo hacia la fuerza del pueblo. ¿Se ha visto tentada Miledis Núñez a abandonar las filas del PLD para irse hacia el Partido Verde? No, para nada. La ola hay que verlo, porque una cosa es que se vaya a un dirigente y otra cosa es si los seguidores de ese dirigente lo siguen. Y eso es lo que se ha dado acá. Yo sé de personas que se han ido a otro partido, pero la militancia queda porque son peledeístas. Corazón, yo tengo más de 30 años en el Partido de la Liberación Dominicana y moriré en el Partido de la Liberación Dominicana. Y si salgo de él por asunto de ideología, no por asuntos económicos o personales, yo me iría para mi casa. Yo nací en el PLD, en el PLD no, yo me formé en el PLD, yo nací en la izquierda y después que pasé al PLD, entiendo que hasta ahora no hay motivo para yo abandonar. Y abandonar el barco cuando el barco más necesita de un buen conductor. ¿Tú me entiendes? Yo no me iría nunca. Respeto la decisión de los que se hayan ido, pero yo entiendo de que un verdadero PLDista, en estos momentos, los que se fueron anterior, cuando se fueron todos, se aplauden. Tuvieron sus causas. Y como que de su familia, primos, fuesos de pueblos. Somos hermanos. Vamos unidos. Y qué bueno. Y lo importante, yo halago esta unidad. Usted me entiende. ¿Usted está de acuerdo con rescate? Claro que sí. ¿Usted está de acuerdo con que Leónel sea el candidato a presidencia? Bueno, esa va a ser Abel, porque va a quedar en primero o segundo lugar. Pero las encuestas no dicen eso. Acuérdese que las encuestas son fotografías del momento. Sí, pero las fotografías, las últimas que han tirado, ¿haberle quedado fed o no? Igual que las últimas de Karilín y Alex, que Alex está encima. Yo no he visto esas encuestas. Yo no le he visto las encuestas. Yo no le he visto las encuestas de Karilín y Alex. Yo le he visto las encuestas. Yo he visto la ausencia. Porque Mau dijo aquí 95. Yo he visto la ausencia del candidato del gobierno. Pero bien, estamos hablando de diputación y de milenio. A ganar. Sí, sí. Pero aclarando que estamos de acuerdo con la alianza rescate RD, que si algún PLDista... Que si por ejemplo Leónel queda en segunda posición para una segunda vuelta, Sí, en caso de... Usted se va a comer Leónel. Y si ellos quedan en segunda, nosotros tenemos que apoyarlo. Eso es el pacto. Eso es el pacto. Es un acuerdo. Es un acuerdo. Pero sabemos que va a ser la fuerza del pueblo que va a apoyar al PLD porque vamos a quedar en primero o segundo lugar. Mi querida Milady Núñez, candidata a diputada. Ya usted fue congresista. Usted fue diputada. Sí, claro que sí. Una ley que se aprobó, de hecho, que usted sometió y fue aprobada, la ley de la aprobación de la JUCA. Ay, sí. Pero como que esa ley, no sé, o sea, y la JUCA está igualito. Se aprobó de boca, como dicen en la orden popular. Usted ahora que quiere volver a ser legisladora, ¿qué usted cree que se debe hacer en ese Congreso para que respeten las leyes que ustedes en el momento de someterle y luego promulgarle y el Ejecutivo firmarle y todo, se cumplan? Tantas leyes que tenemos en nuestro país. Bueno, yo creo que República Dominicana es uno de los países que tiene más leyes, más leyes que se cumplieran en un 50%, aquí viviéramos en Suiza. Y el país que pocas leyes ejecutan también. Dígame usted. Mira, déjame decirte, yo cumplí con someter la ley y los partidos, los diputados de todos los partidos, prácticamente fue unanimidad, eso no, nada más no fue Miledis Núñez que levantó la mano, todos los diputados, prácticamente todos levantaron la mano para que se aprobara la prohibición de la JUCA. pero ahora no me corresponde, a mí Miledis Núñez ni un diputado, los diputados legislan, fiscalizan y representan. Son veedores también. Sí. Fiscalizan. Eso es, fiscalizar es velar porque se cumplan, pero ya eso le corresponde a la justicia y la policía. ya yo cumplí con someter, se aprobó y ya no está en manos. ¿Cuál es el proyecto? Ya usted con la experiencia que tiene, me imagino que sometió varias leyes. Muchas, muchas, muchas. Entonces ahora de ser nuevamente favorecida con el voto popular y llegar a ser nuevamente diputada, ¿qué tenemos pendiente? ¿Pendiente en lo que es el Congreso de la República Dominicana a favor del pueblo dominicano y específicamente a favor de la provincia de Duarte? Bueno, ciertamente nosotros sometimos muchas leyes y resoluciones y creo que he sido una de las pocas que se le ha aprobado una ley a nivel de lo que es la provincia de Duarte. Sí se aprobaron muchas resoluciones, proyectos y entiendo de que hay otros que debemos de someter. Yo entiendo, mira, que hay que ver de qué manera nosotros le damos seguimiento para que hay leyes que protegen a las mujeres, pero tenemos que ver cómo nosotros vamos a fortalecer esa ley con acciones más contundentes para que no nos sigan matando las mujeres porque es inconcebible. Las mujeres no son de un hombre. ¿Quién ha dicho eso? Escúcheme que la interrumpa en ese modo. El senador, precisamente por la provincia de Duarte, el Frank Romero, sometió la castración... Química. Química. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿La química o la física? La química. La química. No, pero digo yo que sería tener de acuerdo con la química o la física. Bueno, este... ¿Qué sucedía, por ejemplo, para este tipo de personas, violadores, asesinos? Principalmente violadores de menores. Violadores, bueno, hay que arreciar. Hay que arreciar. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Usted...? Eso hay que evaluarlo porque también, tú me entiendes, yo prefiero cadena perpuesa. Ella es pro vida, ella es pro vida. No, porque tú no estás matando a nadie. No, porque tú no estás matando a la gente con castrarlo químicamente. Bueno, pero... Desde un punto de vista. No. Porque el pajarito sigue picando. Hay que aislarlo. Mira. Sí, claro. Ah, ok. No, sigue viviendo. Hay que darle una lesión, pero yo plantear que castren a una persona como que se me hace, como cristiana al fin, se me hace cuesta arriba. Pero sí hay que aislarlo, alejarlo y tranquilizarlo porque no es necesario. Hay que castrarlo, se le puede poner una inyección para que no... Temporal. Temporal, hasta que se... Y es lo mismo. Hay que ver si existe la relación química temporal. ¿Qué es lo mismo? Sí, pero con palabras castrales... No, pero es química. Es una inyección, ¿no? Miledy, quiero decirte algo importante. Antes de, porque ya tenemos que... Sí, algo importante que yo entiendo que debo de retomar cuando llegue al Congreso es, oye, a los profesores... ¿Tú sabes lo que trabajan los profesores? Y se pensionan con poco, pero a los 30 años. Pero tú te puedes imaginar un profesor trabajando mañana y tarde, sin descanso, cuando llega a su casa es a seguir trabajando y a planificar y que si lo que hacer es del hogar. Y yo entiendo de que una propuesta que hay en el Congreso hay que despolvarla y volverla a someter. Que sea los 25 años que a los profesores se les pensionen para que salgan joven y disfruten los años que les queda de vida. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero también al profesor que trabaja un chismazo, porque el profesor que quiere quitarme esta patria es una huelga. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy de acuerdo, lo que me gustaría también es que trabajaran un chismazo. Ya, eso es el ministro en el turno que debe de ponerlo a trabajar. Pero una ley que lo proteja a los 25 años. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, 100%. Hasta yo me engancharía, profesor, pero... No, ya tú no tienes edad para eso. Déjate, déjate. Para nada. Para nada. Ah, por qué sé. No, palabras que no habido. Por qué sé. Pero ni yo, ni yo. Gracias por acompañarnos. Vamos a tenerla por aquí. Pero déjame decir por qué hay que votar por Milady Núñez. Ah, pero vamos. Yo iba por esa pregunta. Esta no es la primera como candidata. Pronto, pronto. No te voy a invitar porque no es en mayo que van a... Sí, en mayo. O sea, hay tiempo. No, hacerle nunca más. Yo quiero verla, escúrseme, ya que usted habló tantas bondades de la candidata. Yo no lo he visto en la caravana de Aguinaldo que ustedes tienen. Sí. No lo sabía, lo supe hoy. Ah, ah. Ya me informaron. Atención, equipo Calilín Chávez. No, déjenme hablar de eso. No lo sabía. ¿Dónde está Luis? Luis, usted está lento. Y una dirigente como Milady Núez, que estaba llamando a Carilín, no le han informado de ese Aguinaldo. No, mira. Atención, equipo Calilín, no le han invitado. Ey, error fatal. Pero sin embargo, su gente estaba ahí. Vamos a escucharla. Por eso fue que estuvo fluble. Vamos a escucharla. Carilín y Luis Ernesto me habían hablado del proyecto del carrusel. Exacto. Pero lo que se le escapó fue decirme cuándo iniciaba. Pero sí, mi equipo de campaña, que siempre está atento, porque también tengo mi equipo de campaña individual como diputada, sí está integrado. Estaban anoche. Estaban anoche. No queremos ver el equipo, queremos ver la capital. Y no, y déjame decirte algo, que es algo novedoso, es algo bonito. Dándoles... Usted supo que le entraron a bombazos, a la grimoja, ¿no? ¿Cómo? Sí, claro. El primer día. Eso es un irrespeto. Es un atentado. Sí, no, no. Un atentado. Eso no puede ser, porque en nuestro gobierno se respetaba la libertad pública. Sí, claro. ¿Cuando policía? No, no, no sé. Y además, algo bonito, porque inclusive se le dan dulce a los niños. Así que yo invito a la ciudadanía que acompañen a Karilín Chabebe, nuestra próxima alcaldesa, a los carruseros. Entonces, ¿en el próximo carrusero usted estará? Yo, claro, yo estoy en todo. Ay, gracias, mi querida Milady. Sí, y vuelvo pronto porque no me dejo decir por qué hay que votar por Milady Núñez. No, de aquí a mayo no me voté todos los cartuchos, de aquí a mayo te vuelves para acá. Era que la gente no sabía que yo iba a la candidatura. Ya el mundo se enteró. Ya el mundo. El mundo. Hay gente escribiéndome que no sabía que usted era la candidatura. Ya el mundo sabe que Milady Núñez será nuevamente diputada por la provincia de Barca. O sea, la gente se acaba de enterarme, están escribiendo, no sabían que usted era la candidata a diputada. Por eso era que... Ya usted sabe dónde debe de colocar esa campaña. Así mismo. Vamos a la pausa. Gracias por la invitación. Bendiciones para todos. Milady Núñez. A celebrar ya llegó el toque del mediodía, 15 y diversión.